...de toda la República Argentina, la única, la... ¿Cómo es su nombre? ¡Toki Ramírez! ¡Toki! Yo lo digo, y no lo digo porque estás acá, porque es verdad, vos sos de las cordobesas, de las mujeres cordobesas, la única cordobesa que camine por donde camina en la Argentina, tiene nombre y apellido y la gente la reconoce. Todo eso es gracias a la gente, que el cariño es inmenso en cualquier parte, como lo decís vos. No, y me ha pasado en países, porque bailando y todo eso se veía, claro, en Ecuador, en Miami, en todos lados, y de Perú, de todos lados, claro, en Tinelli Internacional. Entonces, me ha pasado que me han frenado. Pero vos sos anónimo, o sea, no te podés ir a emborrachar a Miami. No, no porque Miami está lleno de Argentina. Se miraron a la coca y lo que está haciendo... No, y están los corresponsales de la revista, la prensa, y vos decís, ay, no puedo... Vos sabés que ayer me entrevisté a Arnaldo André, ¿lo tenés? El hombre entre los besos, las cantidades, y, bueno, obviamente, muy conocido también, ¿no? Llevaba a medir 70 puntos de rating en una época. Y contaba esto, que no es anónimo en ningún lado, incluso en otros países, por esto que decís. Yo le preguntaba si se llevaba mejor con el anonimato, o sea, si prefería que la gente no lo conozca, y él decía que él sí, pero no que todos los famosos eran iguales. ¿Vos de qué lado estás? ¿Te copa esto de irte un fin de semana a Salta? Bueno, ahora no, pero cuando se podía, con tu novio y no estar chapando tranquila... No, ahora, la verdad que me acostumbré, a mí me gusta el cariño de la gente, al principio era como de más... Y hado, un cambio muy radical, nadie está preparado para algo así. No, pero ahora me gusta, porque aparte, Coqueto se prende, él dice, vení que yo te saco la foto, o sea, él se prende. No, no tiene pronto. ¿Te ha pasado estar, por ejemplo, en un restaurante y no poder comer tranquila? Sí, te estás manducando, pero en el momento que te estás metiendo tipo la hamburguesa, ahí aparece, Coqueto... ¿Pero te ha pasado así, tipo, cuando apenas estabas en esa época de... No, ahí me pasó todo. Estabas sentando una vez y te rodeaban 50 personas, 100 personas, que te tenían que sacar una inseguridad de ahí. No, era una locura, de verdad, una locura. Y como te digo, uno lo va procesando, porque no estás acostumbrado y uno no quiere ser ordinario, porque la gente se acerca con cariño. Claro, sí, sí. Entonces decís, ¿cómo hago para que entiendan? Porque a veces es un momento raro, pero no, lo vas procesando y te acostumbras. La gente es tan cariñosa. Bueno, vos tenés tu club de fans, te escuchabas esta tarde en la radio, que ahí estás con nuestro señor locutor y con la barra... Ay, mi amor, lo quiero mucho. Soy su hijo de los dos, soy su hijo de los dos. Es increíble el programa que hacen, de verdad, muy bueno. Y vos decías que... Bueno, vos tenés tu club de fans, ¿no? No, las coquitas y coquitos son coquites, también. Las coquites. Así incluimos a todos. No, no, son... Eso no le pasa a todo el mundo. O sea, hablas mal de coqui y prepárate. Se arma, se arma. Pero eso no le pasa a todo el mundo. Hay gente que es muy famosa, pero no tiene un club de fans. No, no, ellos son ahí. ¿Y ese club de fans se armó cuando? ¿Antes del Bailando? No, eso se armó en el Bailando. Ah, en el Bailando. Ahí llegamos a un millón y medio de seguidores en Twitter. En esa época no existía Instagram. Imagínate, hace 10 años fue todo. Hace tanto. Y vos estás siempre igual, ¿eh? Soy como el formol. Es como el vino. Pasa el tiempo y... No me hagan primeros planos, chicos. Es que me maquillo. A la mañana para la cocina, a la tarde para la radio y a la noche para... Es mucho. Pero vos, por ejemplo, yo tenía una conocida que si le tocabas el timbre y no estaba maquillada no te abría la puerta. No, yo sí. A mí la gente ya me conoce con cara de dormir, de chandesa. De hecho, tu frase es estoy tan cansada. Estoy cansada. Claro, yo me quería ir a mi casa a dormir. Le decían, pero ¿quién sos? Susana Jiménez, me decían. Pero no, estoy cansada. Le decían algo. Porque aparte los cantantes, ustedes las cantantes duermen mucho para el descanso bocán, ¿no? Sí, totalmente. Claro, ¿no es que es parte de la profesión? Me está costando la mañana el tema del programa de la cocina, de buen lugar. Pero acá con Reusa no cantás en la cocina. Mirá, ahí estamos viendo imágenes de la feria de la cocina. Divino. Pero a veces una cantadita mientras cocina para que se... Pero no es que por contrato tenés que cantar con Reusa, digamos. No, no, pero lo hago porque quiero, por placer, tal cual. Porque a la gente le gusta aparte de escucharte cantar. Siempre. Coqui, cantate algo. Y vas a un asado, cantate algo. Es como al flaco Pailo que le piden contarte un chiste a vos de cantarte algo. No, yo me muero si es humorista porque cantar de última la piloteas. La, 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 la. Bueno, listo, chao, no jodan más. Pero un chiste tenés que estar con pilas. Siempre con pilas. Y vos sos de... Perdón, no, para cerrar, por si no lo vieron todavía, todos los días a las 11 de la mañana, Coqui con el Gaby Reusa lo que ves en pantalla hacen la feria de la cocina que la rompen. Y Arielito Pela en el móvil. El pelado, mi amigo pelado. Un crack, un crack, Arielito. Qué bárbaro el pelado. Qué poder de adaptación que tiene el pelado, ¿eh? No, no, está, recorre, es un genio. Es un genio. Es un genio. Es un genio. He sido secretaria privada del ministro de Deportes de Córdoba. ¿De Manzur? De Horacio Manzur. Mirá. He sido modelo, bueno, fuera de eso, secretaria privada. O sea, vos te encargás de organizarle la agenda a Manzur y todo eso. Sí, sí, ahí en la presidencia estaba con 20, 21 añitos. Y usted tenía cargo muchas cosas. Pero ahí te levantabas temprano. Ahí me avivé, digamos, ahí. Me cagaban a pedo. Una primera salida de la vida en serio. Sí, sí, ahí dale, llama al gobernador. Y yo, bueno, sí. Y entraban los directores. Quiero ver al presidente. Y yo, no, no, claro, ahí me avivé. Fue como pum. Ahí. Ahí. Y encima agarraste la época del World Rally Card, del tango. El Córdoba Rally Team. Sí, el Córdoba Rally Team. El Córdoba Rally Team. Estaba Horacio Manzur, su hermano, Gustavo Manzur, allí también, en la oficina de ellos dos. La puerta que decía presidencia y ahí adentro estaba yo. Y ahí estaba la secretaria, la Coqui Ravire. Y ya te decían, Coqui, sí. Ya me decían Coqui. Nunca te dijeron, ella se llama Patricia. Ah, no, ahí me decían Patricia. Ah, Patricia. Era Coqui, pero me decían Patricia. Pensé que se llamaba Constanza. Patricia, Patricia Silvana. Patricia Silvana. Y de ahí viene, ¿qué media se usa hoy? Silvana. También trabajé de secretaria de una empresa multinacional. No sé, digo la marca. No, no, media Silvana. Media Silvana. No, no te pusieron Silvana. Estoy sin media, che, es mi amor. ¿Cómo dijiste? Mi amor. Las igual, venga. Ay, pero qué flaquito. Che, estoy muy dorada, estoy viendo. ¿Qué te haces? ¿El Natural Bronze? ¿Es que te pintan? Me pintan más la cremita, estoy como barrio y fierro. Pero, escuchá, yo me lo hice, vos sabés, el Natural Bronze el otro día, pero te quedás, o sea, hay un día que tenés que quedarte siempre... Naranja estaba. No, pero aparte te quedás pegajoso, ¿no? No, no, no queda pegajoso. Pero no te podés bañar como por 10 horas. Bueno, hasta que hace efecto te chupa la piel. ¿Y no se te mancha la ropa después? No, no, nada. No. Es más, si se manchara, es Natural Bronze. Natural Bronze. Entonces, con el cáncer de piel, las manchas, todo eso. Está muy buena, sí, sí. Te agarra con un soplete, así. Como con un, sí, sí, sin fuego, soplete. Sí. Pero, como que te, una máquina de pintura. me subí un poco la sorda, mi gatito, porque la escucho muy baja la producción. Escucha, sacame una duda, soplete para pintar, Fede, vos que sabés todo, el soplete, para pintar existe, no se llama soplete, ¿sabés eso? Sí, el aerógrafo. Claro. Tiene la misma técnica con aire comprimido, creo yo. Es como una máquina de pintura. Sí. Que le llenas hasta rito. Sin fuego. Sin fuego. Y después, además, tienen una cremita que te deja la piel satinada. Las chicas tienen que probarla, es maravilloso. Mirá. Las chicas, los chicos también, ¿eh? Los chicos también. Yo, yo, el bronceado para el hombre, la carita, las manitas. No, yo quedé, yo te voy a, después te voy a mostrar una foto, en un rato, la cosa de producción. Pasó algo raro ahí, me parece. No, la hija fue que me maquilló Gaby Dazcar y me hizo un muerto. Pero fue ese día también. Yo te voy a mandar una foto como que es perfecto. Divino. Bueno, vamos a jugar, ¿te gusta jugar? ¿Sos lúdica y eso? Estoy una genia. Kitty Kisp está con micrófono. Que venga Kitty. Hola, chiques. Llegó Kitty. Guarda que se cruza, ¿Qué vas a matar? Perdón, perdón. Perdón. ¿Qué pasó? chiques, me disculpa. Pero, perdón, te voy a pedir que define, quiero que la vean, mirá el outfit de Kitty Kisp hoy, por favor. Me muero. Chicos, quiero ser como Joaquín Ramírez. Yo quiero que sepa. Media cristana. Adelante, Kitty Kisp, miráme la Kitty. Modelo total. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Adiós Lee! ¡Adiós Lee! Vino de bata, chicos, vino de bata. Por Dios, te voy a contar algo, porque bueno, viste que había que largar, el programa se larga, el chico arranca el programa, se rica en vivo. Kitty, bueno, tuvo un percance, pinchó la goma, no sé qué. ¿Qué es eso que te pasó? Algo así. Sí, pasó algo con el auto. En la circunvalación, ¿quién nos ayudaba? Esto es lo lindo, esto es lo lindo de la tele en vivo, que es así, hay que arrancar. Y arrancamos igual, Kitty venía, son ingeniosos. Y Kiki dice, ¿es que vamos a arrancar sin Kitty? No quería empezar. No, mi amor, gracias. ¡Ah, Dios Lee! ¡Ah, Dios Lee, chique! No podemos... Imítalo, imítalo. Escuchá, y te imita ella, ella te imita. Pero si ya lo sé que me imita. Hola, chique, ¿cómo estás? ¡Ah, Dios Lee! Igual, igual. Vamos. Bueno, vamos a jugar, les escucho mal la producción, se lo aviso porque sé que están ahí protestando, pero los escucho muy bajos. Bueno, si no, porque les escucho la producción que se... Como satélite, vamos a jugar el tutti-frutti. ¿Te gusta jugar a los juegos de mesa? ¿Cuál es el tutti? Ah, el de las palabras, A, B, C. ¿Qué de las palabras? A esta hora. Acá tenemos al campeón mundial, del tutti-frutti. ¿Quién es? Federico Jean María. ¡Oh, Dios! ¡Un galán! Le tiré unos tips políticos fuera del campeón. Alias, el buen mozo de la televisión de Córdoba. El Batistuta. como el Batistuta. Le tiré unos tips de política recién. Sí. Acabo de ver, de último momento. ¿Vos? Sí. Que mal que sigo en el Twitter. Marco Duarte en vivo, ahí le voy a contar. Por dónde va la cosa. Bueno, bien. Escuchá, de un lado es Coqui, del otro lado es Fede. Pero vamos a empezar con Fede para que vos la tengas más fácil. A ver. Estás encargada de las letras. Dale. No empezás, vos Fede la frenás. Me tengo que concentrar. A ver. Igual arranca Fede primero, así que tranqui. Vamos, Kitty, por favor. A. Basta. E. Letra E para Federico Jean María. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene producción? ¿Cuánto va a tener? A ver, vos podés dar. Chicos. 30 segundos. Ok. Bien. 30 segundos tiene Fede Jean María para ir respondiendo en función de las categorías que se lo voy a nombrando. ¿De acuerdo? Vamos, Fede. Tiempo en el aire, por favor. Cuando esté el tiempo, le damos para adelante y va a jugar contra Coqui Ramírez. Acción. Federico Jean María, ¿cuántas comidas con E? Sí. Panada. Película con E. El último moicano. Una canción con E. Paso. Un color con E. Paso. Un nombre con E. Eugenio. Utensillo de cocina con E. Paso. Jugador de fútbol con E. Esteban. Esteban no. Cantante de rock con E. ¿Qué dices? Paso. Animal con E. Elefante. Fruta con E. Paso. Vamos a tirar el número final. Pulero, ¿eh? Ayúdame, producción, si me equivoqué, porque acá es un touch de más. Pero me da uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Está bien? Sí. Muy bien. En una lucha. No, no, no. Cinco. Cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco. Sí, pero yo no taché por eso. Vamos, Coqui. Me equivoqué yo en una que dijiste. Vamos, Coqui. Cinco, Fede. Hijo de Jean María. Coqui, concentrate. Cuidado. Nunca le gano a nadie. Es difícil, ¿eh? Para que no te metas, pero la tenés fácil porque le suele ir peor. ¿De acuerdo? Vamos, Coqui Ramírez, al tutti frutti de la noche de viernes. Vamos. Tiempo en el aire, señora directora. Ah, perdón, perdón. La letra falta. La letra. La letra. Dale, Kitty. Vamos. A. Basta. F. Letra F. Vamos. Ahora sí. Tiempo ya. Una comida con F. Bocaccia. Una película con F. Paso. Una canción con F. Paso. Un color con F. Fucsia. Un nombre con F. Francisco. Un tencillo de cocina con F. No, paso. Jugador de fútbol con F. Fifi. Paso. Cantante de rock con F. Paso. Fito Páez. Fito Páez. Claro. Animal con F. Poca. Una fruta con F. Frutilla. Tiempo. Bien. 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 Canción con F. Pareciera. Conrégame si está bien, pero me da uno, dos, tres, cuatro, cinco también. Empate. Empate. Seis. 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 Para mí son seis. Son seis. Creo que hubo más, eh. Para mí son seis. Perdón, repasemos. Una comida con F. Dijo focaccia. Sí. Una película pasó. Una canción pasó, que ahí me sorprendiste. Sí. Porque vos sos un pertenece. Fue amor. Fuego con fuego. Dices bueno. Fuego de noche. Un color dijo fucsia. Sí, dos. Ahí tenemos entonces, para, el color, la comida. Un nombre dijo, ¿dijiste algo? Sí, Francisco. Francisco. Sí, Francisco. Un utensilio de cocina, que ahí me sorprendiste. Pasaste también. La feria de cosperia. Jugador de fútbol, bien, pasaste ahí. Fabián Cuberno. La disimulaste bien. No, no. Fernández de ron, dijiste Fito Paez. Fito Paez. Primero pasaste. Un animal, dijiste boca y fruta, frutilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perdón, perdón. Qué barbaridad. Señoras y señores, seis a cinco, destronaste al rey. Bien. Siempre gano en la tele. Muy bien. y encima platita del moro el isi en el mono cuánto te ganas en el mono 180 80.000 que 180 mil pesos y después el lisi también ganas y si gane dos veces 160 una vez y 160 no no es real la gente siempre cree que viste te avisan que demora por todo el protocolo del canal así desde la burocracia pero llega llega y dejé en cero las tarjetas en realidad no mi mamá colaboró esa casa es de ambas pero yo ahora estoy por cambiarme no vivo sola pero me quiero comprar otra cosa algo con más amplio pero no quieres vivir con tu novio preferir que no 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 convivencia no estamos muy bien así mejor parecemos dos adolescentes me pasa a buscar es como lindo claro no se pierde la magia no se pierde la magia no se pierde la magia habla habla de ella que no tiene novio pero uno para hablar tiene que tener cierta experiencia y yo tengo experiencia tengo pasado no tengo 20 años claro que me gustaría preguntarle con que alguna vez te ves siendo mamá no 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 en la radio te preguntaron eso en el preguntero yo no no escucho pero nos escucha para controlar a veces digo al aire nos van a sacar un besito a la cobara que también es pero es una decisión tomada es una responsabilidad muy grande a la que yo tomé la decisión de no someterme porque no 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 me nace el instinto matarnos está bien así que no eso esa decisión digamos la avenito la tomaste hace mucho tiempo hace sí hace como unos años ya se me di cuenta de que no pasaba por ni conocer al amor de mi vida ni era una decisión mía personal interna lo hablé en terapia y le dije doctor no tengo ganas de ser mamá y me dijo no que se sabe no son menos mujer por no quererte un hijo pero tampoco es que lo hago viste que hay una gente estúpida que para no deformar tu cuerpo ese tipo de cosas tiene que ver con una elección mía interna de que no no me siento en esta vida no en el amor para toda la vida el novio que tenés en la actualidad te imaginas para siempre o tiene fecha de vencimiento no lo pienso no no pensando en él puntualmente pensaba en el amor que me habías preguntado antes yo creo que existe el amor para toda la vida puede haber yo también pienso lo mismo porque el amor no tiene que ver con cosas más terrenales otra que otra que no puede dar el ejemplo vos sabés vos no sabés nada de mi vida personal piensa lo mismo y cambian los novios como de bombacha mentira eso no es real te va a demandar pero yo las quiero casar yo soy el ninja pero yo quiero que ella se me case que el ninja se me case y no las puedo encarrilar pero que disfruten y disfrutan con que no te hagas problema que disfruten yo si creo que yo puedo amar a alguien para toda la vida si tal cual perdón está bien el locutor porque lo ves que pasa es que tengo tantas cosas que dicen viste cuando alguien se siente mal viene mal desde esta tarde el viernes le está pegando mal lo vi con la mirada perdida hizo un escapado a un bar por aquí cerca y hubo ahí un no me digas me parece que vino copeteado no puedo contar perfecto bueno es viernes se permite todo vino copeteado está pasando el copa para mi que si no me digas adelante no era mi hora controlé al señor no 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 es bien el chico se permite todo bueno salió el tema del amor y se dejó vos estás en pareja con tu novio que le decís coqueto le dicen coqueto pero vos le pusiste coqueto o ya le decían coqueto no sé no me acuerdo se lo puso ellos las seguidoras creo coqui coqueta coqui coqueta coqui coqueta viene de coqueto de coqui no de coqueto porque allá en el pueblo cuando alguien se viste así que muy bien él es de cerquita de la Francia claro es como muy elegante te decimos oh mirá que coqueta claro no viene de coqui de coqui ah bien bueno porque Flor Eppelbaum analiza los looks de las celebridades cordobesas no sé si lo tenemos al novio de coqui no no me hagan esto me mato no 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 sé no no sé no no está no 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 sé sería bueno esto no fue armado si sale tu novio coqui vamos a ver a las celebridades cordobesas y vamos a hacer el análisis de looks por Flor Eppelbaum no está coqueto o no volvemos a mi primera ahí está cruz diosa una de las mujeres más lindas de la televisión cordobesas sin lugar a dudas cruz gómez paz cruz gómez paz mirá ¿cuánto le pones? le pongo tres Eppelbaum ¿cómo? mi nota más alta aclaro para coqui que no sabe ¿qué son tres? yo tengo del uno al cinco ah ok pero mi nota más alta es un cuatro el día que pongo un cinco van a tener que hacer un flor de lío acá ¿por qué le pones un tres? ¿qué hizo? me encanta está súper está súper sobria me encanta ese vestido ese largo me parece finísima le hubiese agregado no sé algún detalle alguna pulsera algún accesorio claro pero bien delicado bien fino pero excelente tres Eppelbaum muy bien tres Eppelbaum si a cruz gómez paz le ponen tres ¿qué le va a poner a los otros? no pero yo dije la nota más alta hoy para mí es un cuatro o sea es como haberle puesto cuatro vamos con las próximas celebridades a ver a ver mirála ahí ahí está ahí está bien mirála ahí en el monito en ese ah no la voy a decir la puedo poner en la pantalla ahí está ahí la tenés Marcela Palermo la Palermo Marcela Palermo me gusta me gusta el look sí divina divina súper sobria también figura del canal es una figura claro figura del canal la verdad que sí a ella le pongo también tres Eppelbaum súper la combinación del pantalón del pantalón las sandalias el flexer se usa mucho los flexers una onda juvenil Marcela sí la remerita con letras el brushing el brushing de movimiento que tiene me encantó así que le pongo tres Eppelbaum bien bien perfecto la mañana con el flaco Pailo que me encanta lo que hacen ahí el barro de Pailos bien vamos por un poco más tenemos una figura más a ver a ver a ver a ver por favor ahí está Gerardo López Gerardo López Gerardo ¿cómo le ves a Gerardo? un cuatro un cuatro un cuatro digamos color marrón la camisa rosa la corbata multicolor es mucho mucho detalle y por ahí como siempre digo menos es más menos es más bien bien yo que estoy en cinco con blancos y negros pero estás en Composé estoy en Composé estoy en Composé porque estás con dos tonos el pañuelito tiene el mismo tono de tu camisa pero el fíjate los zapatos no son del mismo tono que el traje que el saco el pantalón la camisa la corbata multicolor el sacito me parece mucho así que ahí está mirá o sea que esto está bien Applebaum digamos sí yo no está bien mirá estás para cuatro Applebaum me asusté no no lo tengo por comprar una barbaridad y yo ¿qué punto tengo? a ver parate me vine tranquila Diosa total me va a explotar la coqui a la coqui también le pongo mi nota más alta cuatro es pero ¿qué le falta para ser un cinco? sí le falta para ser un cinco es como un cinco no lo pensé está divina porque además las joyas que tiene no son accesorios son cosas esas no hablan español no te parece rojo me gusta poquito te pongo cinco es la verdad que sí qué pollas te las compraste con honra esa también de caudales yo no los programas se las cogí claro ganando cosas divinas divinas eso es lo lindo a ver el anillo ese que tenés es un Swarovski no el que tenés allá ese ahí algunos son Swarovskitos pero no son tan caros son accesibles para vos que ganás de a cientos de miles por programa eso que van a competir claro ahora con la cocina en dólares no no con la cocina con lo de lo que le sacaste a Alicia del bolo no me invitas más siempre ganas que venga seguridad que venga seguridad y el coqueto es regalón es de hacerte regalos o es medio reposo porque los de la zona somos medio viste no no para sacarnos no es fácil cuando lo conocí al principio las hermanas me dijeron te lo das vuelta y no les da pero conmigo es muy generoso es compañero me malcria es bueno haciendo asados el mejor no sabe no no una cosa de locos el mejor lejos ya te invitamos pero no podemos Koki quiero saber y te pide así que le cantes todo el tiempo por ejemplo con esa voz hacemos ahí subí a mis redes justo un video a mi no me gusta hablar mucho siempre y exponer pero bueno esta vez subí un video le estaba de fondo a el le encanta que yo le cante es más me agarra infraganti yo me pongo a ensayar en bata así en ojota y el viene así escondido y me filma que lindo que lindo para el porque el le da una admiración especial el me dijo yo soy tu fan numero uno vamos Koki veni Koki veni vamos a jugar vamos a seguir jugando en este programa jugamos mucho mucho vamos a jugar al tateti sabes jugar al tateti convencional bueno este no es convencional a la producción le gusta complicarla porque bueno este juego esto es así mirá estas son tus tus piezas estas son las mías escuchá para poner una pieza en el cuadrante tenés que habilitarla primero a la pieza y como que significa que la tenés que poner así como la estoy poniendo yo ahí y mirame le tenés que pegar así ahí y tiene que quedar ahí no habilita yo la habilito cuando cae así ok entonces ahí habilito recién ahí la puedo poner bien perfecto pero no tenemos una vez cada uno no 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 es el que lo hace más rápido el que logra ah es por hoy el que logra el tateti practica coqui en este no gana y escuchá no tenés límites de tres piezas como en el tateti convencional sino que suponete que yo doy vuelta una la pongo acá doy vuelta otra la pongo acá poné que vos me cerraste acá pongo otra acá por ejemplo y doy vuelta otra acá y ahí podría ser y vale ahí va sí claro hay que alinear tres sí pero no pero evite que en el convencional tenés solo tres piezas acá tenés ah ok ok yo entendí vamos a jugar con una televidente que está del otro lado ay pobrecita va a perder conmigo no porque no puede votar por mí ah puede votar ya con lo que le dijiste si vota por favor no bien bien vamos al teléfono está Marisa hola Marisa vamos Marisa hola Marisa hola hola cómo andás hola Joder cómo estás bien Marisa vos cómo andás bien bien todo bien estamos acá con Coqui divina ah buenísimo saludala ahí la tenés a Marisa vos Coqui en esta cámara hola hola Coqui cómo estás mi amor ay escuchame mi amor a quién vas a elegir a Joel ahora soy la conductora a quién vas a elegir a Joel o a mí para acá no no te dijo a vos vamos todos los días vamos tomá 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 en serio Marisa 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 mira que Coqui acaba de confesar que es un cero a la izquierda dice para esto no no soy buena le pone actitud perdón no no le ponemos chica Coqui hay un premio de los chicos de Rey Nada Multispacio que está genial que estamos viendo para que te vayas a hacer lo que quieras me confunden tantas cámaras escucha escucha si porque en este programa a veces usamos ocho cámaras yo le dije bajemos un poco la cantidad de cámaras ni Marcelo usa tanta escucha vos sos de ir mucho a la estética al spa y eso te gusta así no me gusta pero tengo que hacerlo no te gusta nos tenemos que mantener bien claro trabaja con las mujeres en general les encantan esas cosas no porque todo duele porque a veces te pinchan o te pasa en un aparato que duele entonces como que salvo masaje eso si la belleza duele eres un masajista claro él cae a mi casa despide la camisa y ya le jamonés no 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 porque viste que los japoneses o sea los orientales son muy buenos no 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 Ricardo viene camisa viene de moto en moto si si el instructor como es de snowboard no a la delta o toquero a la delta eso que hacen en cuchicorra ah para caidismo a la delta trapecismo para pente para pente para pente la camisa con todo el bolso y viene la moto no baja y pipi y me acuesto y me muero donde va señor hacedme masaje Ricardo un besito Ricardo bueno Marisa estas atenta vota por Coqui entonces bueno de acuerdo listo me voy a sacar esto porque estaba tapando la huella porque estaba gritando vamos a jugar Coqui Ramirez si para quien controla quien controla el país se esta controlando el mundo lo ve Coqui tiempo en el aire es el mejor de tres no se pero no puedo pensar esto se nota pero no es ajedrez este atleti no hay que pensar tanto vamos Coqui a la una a las dos a las tres ya vamos 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 otro 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 está atentí señoras y señores Ramirez que me hiciste para 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 se picó se picó Coqui no le gusta perder que no pase como pasó con Luciano Pereira que le pegó a Gerardo me mataste querido y le pegó a Gerardo me mataba Coqui Coqui le mantené el 5 pero vamos por favor escuchá esta es tu revancha concéntrate querés practicar un poco a ver pero ahí me salía le dije yo le dije mándenselo a la casa Coqui soy buena para los deportes no te tenés que poner de la casa vamos jugamos un convencional a ver jugamos uno convencional con tres piezas como dice no le va a la casa no no un convencional dale para perdió Marisa no no es el mejor de tres no dale dale vamos que vamos obvio ley obvio obvio pero no te lo puedo pedir pero va con otro pero no chicos es complicado ahí va ahí viene ahí viene dale por el otro vamos vamos ahí va acá adónde ahí evitalo evitalo obstaculizalo para que no pueda mire voy bien dale dale coqui ay 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 que nervios chicos dote señores hay otra chance o no Marisa estás ahí perdón Marisa está cansada pero perdón la tengo que defender a coqui porque te aclaró que era un cero a la izquierda Marisa pero ella confía coqui es una divina la defraudé y vos igual insististe insistidora es como el cuentito del señor que se ahogaba y que le mandaban la balsa al barco al helicóptero y me dice dios no me ayudaste te mandé tres cosas Marisa te dejamos un beso enorme Genia gracias por mirarnos no gracias a ustedes buenísimo programa gracias Maru que pena pobre te quedaste con ganas o no no me dio pena Marisa y bueno vos le dijiste es así se ganó y se pierde ella igual viste quiso creer en vos bueno que ya me aferné con coqui y mañana le regalamos algo ya pasó una vez con un hombre así que empezás a salir con alguien y vos le aclarás que estás en otra que vos estás para la joda que vos tenés ganas de divertirse que lo querés diamante y nada más no no pará jamé te termino y en el medio de todo eso que vos le estabas pasando barro y él también él viene y te dice sabes que me enamoré me enamoré y entonces pero si esto era una aventura le dijiste vos no te pasó nunca eso no y al revés y vos estás jugando con ahí y engancharte yo elijo mira siempre se enganchan con vos sí habría que insultarle coqueto nunca tuviste fuera de coqueto antes de coqueto sí he llorado y uno dice por amor por amor y no no era el amor era como que uno se engancha enamoramiento y aquí está y queda en la nube eso sí la señorita tiene experiencia te puede contar vamos a una pausa como dice la mona enamoranzado la mona en la canción lo dice enamoranzado enamoranzado ay no sé creo en el otro bloque señoras y señores nos vamos a una pausa desde que ya venimos ya venimos con más aquí en vivo con coqueto corregibles en la noche por el 10 no te muevas ayy